Capítulo dieciocho En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén veintinueve años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los saltos y quebró las imágenes, y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus términos, desde las torres de las Atalayas hasta la ciudad fortalecida. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanazar, rey de los Asirios, contra Samaria y Zercola. Y tomaronla al cabo de tres años, esto es, en el sexto año de Ezequías, el cual era el año nono de Oseas, rey de Israel, fue Samaria tomada. Y el rey de Asiria traspuso a Israel a Asiria, y púsolos en Ala y en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, ni las habían escuchado ni puesto por obra. Y a los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fuertes de Judá, y tomólas. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Lakis, Yo he pecado, vuélvete de mí, y llevaré todo lo que me impusieres. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces descompuso Ezequías las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y diólo al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió al rey Ezequías desde Lakis contra Jerusalén a Tartán y a Rapsaris y a Rapsaces con un grande ejército, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y pararon junto al conducto del estanque de arriba, que es en el camino de la heredad del batanero. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliasín, hijo de Ilcías, que era mayordomo, y Sebna escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y dijo les Rapsaces, decida ahora Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que tú estás? Dices, por cierto palabras de labios, consejo tengo y esfuerzo para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has revelado contra mí? He aquí tú confías ahora en este bordón de caña cascada, en Egipto, en el que si alguno se apoyare, entrarále por la mano y se le pasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Por tanto, ahora yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú pudieres dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y su gente de a caballo? Además, ¿he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijo Eliasín, hijo de Ilcías, y Semna y Joá a Rapsaces, ruégote que hables a tu siervo siriaco, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros judaico a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y Rapsaces les dijo, ¿Hame enviado mi señor a ti y a tu señor para decir estas palabras, y no ante los hombres que están sobre el muro para comer su estiércol y beber el agua de sus pies con vosotros? Parose luego Rapsaces y clamó a gran voz en judaico y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, de cierto nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No oigáis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz, y salid a mí, y cada uno comerá de su vid y de su higuera, y cada uno beberá las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las gentes ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde el dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén? Y el pueblo cayó, que no le respondieron palabra, porque había mandamiento del rey el cual había dicho, No le respondáis. Entonces Eliasín, hijo de Ilcías, que era mayordomo, y Semna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rotos sus vestidos, y recitaronle las palabras de Rapsaces.